¡Chuelo! ¡Moro está en movimiento! Yo iré. ¡Chain es valiosa! ¡La presencia cito viva! ¿Y qué entiendes? ¿Y qué entiendes? Eh, Ethan, Whistom está en el ascensor, aunque no veo a Leonid. ¡Benji! ¡Demóralo! Consígueme un ascensor. Busca a Leonid. ¡Benji! Ya lo que le hice a Whistom, pero tengo una duda. ¿Está en el ascensor? Whistom está en el ascensor, Ethan. ¡Benji! ¡Ethan, cambio! ¡Benji! ¡Ethan! ¡Benji, no te oigo! ¡Ethan, ¿me escuchas? ¡Ethan, me copias! ¡Cambio! ¡Santo cielo! ¡Ethan, no te oigo! ¡Siéntate! Vigílala. ¡E-E-E! Porque yo... Porque yo la mataría. ¡Aquí, yo la mataría. ¡Ay, de Alton. Líder de equipo. En realidad creíste que no te atraparía. Tú y yo no somos enemigos. Fue una trampa. Pronto descubriremos tus mentiras. Camina. Lamento mucho esto. Llanito. ¿Benji? Aquí, Benji. Encontré a Llanito en los ascensores. Le dispararon. ¿Qué? Oye, oye. Resiste, resiste. No, 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 no. ¿Qué? No. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Ese es maldito para ti ¡No! ¡No! Ya tardó demasiado Ay, escucha Cuando hay electricidad Estos discos deben ir aquí, ¿sí? No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!